Música Falta de administración, creo Sí, que suba, por favor Uno, dos, tres Creo que me falta Margot Morales Salomé 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 La señora María, guarden todo lo que tienen sobre el escritorio. La señora María, guarden todas las mochilas. La señora María, guarden todas las mochilas. Vamos a dar inicio, señores, al acto de clausura del seminario de administración de empresas con la vinculación con la colectividad del barrio Huillachul, Camino Real. La señora María, guarden todas las mochilas. 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 Tu pecho rebosa, goza y vacia, tu pecho rebosa, y tu frente, tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Y tu frente, tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Gracias. Señores, en el pacto de clausura tenemos las palabras de la directora de vinculación y de la productividad, la tecnóloga Orpa García. ¿Qué va a la voluntad? Señora presidenta del barrio Guayachul, Camino Real. Señores representantes de los estudiantes, tecnóloga María Belén Zambrano, directora de gestión gastronómica y hotelera, ingeniero Marco Antonio Guianero, vice-rector. Señores estudiantes, el día de hoy es muy grato para mí estar aquí con ustedes, después de seis largos meses de haber compartido la materia de vinculación y valores. Les quiero dar gracias a cada uno de ustedes, gracias por la paciencia que me tuvieron, gracias porque muchas veces les jalé las orejas y tal vez no estuvieron de acuerdo, pero jamás me dijeron, señora Orpa, no está bien lo que usted hizo. Gracias por todo ello. Gracias, señores moradores del barrio Guayachul, Camino Real, por estar aquí siempre con nosotros. El día de hoy nuestros estudiantes de la carrera de administración de empresa han logrado algo que yo quería, cumplir con una meta, el ayudar a la comunidad, en este caso ustedes son los aventajados, señores moradores. Por lo tanto, yo como directora de vinculación con la comunidad, les pido un fuerte abrazo para los señores estudiantes, señores moradores del barrio Guayachul. Gracias, señores moradores del barrio Guayachul. Gracias, señores moradores del barrio Guayachul. Metas cumplidas, señores estudiantes. Para mí, es un pliegue para todos ustedes. Gracias. Gracias. En tercero, en representación de los estudiantes, va a ser el gusto de la palabra, la compañera Dolore Calvino. Gracias, señores moradores del barrio Guayachul. 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 brindado en esta aula, en nuestro compañerismo mismo y en esta reunión que hoy hemos tenido que sale muy grata para cada uno de nosotros. Agradezco infinitamente a las autoridades, a la señora María, muchas gracias. El cuarto va a ser la entrega del diploma de cumplimiento y aprobación a los señores del barrio Viachul. Vamos a dar paso a cada uno nombrándoles, a que pasen, les vamos a poner la capa de culminación. Y le entregamos el diploma. Este certificado dice de la siguiente manera. GAT de la Junta Parroquial de Pomazqui, Instituto Tecnológico Superior de Pacífico. Dirección de vinculación con la colectividad. La educación al servicio de la comunidad. Certificado de aprobación. Se confiere a la señora, señorita, señor, morador del barrio Viachul, Camino Real, por haber asistido y aprobado el curso de liderazgo y emprendimiento. Impartido por el ingeniero Marco Guerrero, docente, y los alumnos de la carrera de administración de empresa. Realizado en las instalaciones del instituto, desde el 1 de octubre de 2016 al 14 de enero de 2017, con la diversión de 40 horas licenciadas. Dado en Quito, DM, 14 de enero de 2017. Firma, ingeniero Iván Ceballos Quinaldorque, rector. Doctora, Jacqueline Caldo, presidenta de GAT, Junta Parroquial de Pomazqui. Ingeniero, Marco Guerrero, instructor. Tecnóloga, Orfa García de Guerrero, directora de vinculación. Entonces, para que el señor pase, el entrega al certificado, tiene que pasar conjuntamente con los padrinos de cada uno de los moradores. Uno de ellos le va a poner la capa y el otro le va a poner el certificado, ¿sí? Entonces, tenga la bondad, vamos a pedir a la compañera tecnóloga María Belén que proceda a llamar a las personas. Cóndor Cusiña María Inés. El padrino o la madrina de Inés, por favor. ¡Hasta la próxima vez! ¿Quién es? Ya está ahí. No, 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 no. Lo salgo. ¿No, no, no, no. ¡Ey! ¡Vamos! Se alista por favor Sí, Chapilatuña, María Encarnación De la Torre Saavedra, Mercy Belén ¿Quién es el padrino de María? ¿Quién es el padrino de María? Gracias ¿Quién es el padrino de María? ¿Quién es el padrino de María? ¿Cachihuango? ¿Mariela? ¿Juampa? ¿Cachihuango? ¿Mariela? A ver, mi amor, tenga... ¡Maguí! ¿Quisilema, paro? Yo no tengo la niña ¡Venga, manito! ¡Tráigale para acá! ¡Ay, ella también quiere salir! ¡Bien! ¿Qué hiciste, Liz? ¿El pellizcó? ¿Qué hiciste, Liz? ¿De la Torre Estefanía? ¡Ayú, ayú! ¿De la Torre Estefanía? ¡Ayú, jajaja! ¿Qué hiciste? ¡Ayú! Gracias. 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 Les agradezco infinitamente y les agradezco que también ustedes vayan viendo que esto nos va a servir mucho para nosotros, compañeros. Y Dios les pague, señor Rofita. Yo no sé, no sé qué más decirle, porque usted nos ha visto y ha puesto el corazón, la mano, en nuestro pecho. Dios les pague por tener esa bondad, esa misericordia de nosotros cuando usted escuchó que nosotros nos quedamos de cero, nos quedamos botados. Me quedé sinceramente, me quedé triste. Señor Rofita, yo le agradezco bastante. Según yo tenía una casa variada y nunca pensé en nada. Señor Rofita, Dios les pague con la vida sin mis ojos, que Dios sintiera dolorosa de tener la bondad y ese manco lo entiendo y tenga su buen corazón con nosotros. Dios les pague. Gracias a todos. Yo les pague por tener un gran esfuerzo con nosotros y esto ha sido una Navidad inmensa para mí. ¡Inmensa! Dios les pague de que yo no he podido todavía recoger un dinero para poder hacer esto. Y quiero que ustedes, compañeros de mi barrio, ustedes también hagan conciencia cuando tengamos que venir. Y yo no me voy a ir de aquí. Ustedes se van, yo no. En último cuero voy a pedir al señor Marco O'Zirre que en nombre de los estudiantes que interesaron la vinculación con la colectividad, tenga la voluntad de cesar sus sentimientos. Ingeniero Guerrero, Senado de Europa, senadora María, Dolin, señores de la comunidad, también del barrio, nos visitan, estimados compañeros, para mí ha sido grato, es un placer no todas las veces tener la oportunidad de ser partícipes, de poder vincularnos en la comunidad, más que todo en el usuario que lo necesiten. Es muy grato compartir con todos los compañeros y bueno, como le dije hace un momento, señora María, esta es su casa, permitiéndome disculpen el abuso, si no hablo conmigo, esta es su casa, somos estudiantes de 20P, y bueno, siempre estamos aquí para darles la mano en lo que nosotros podamos con mucho gusto. Gracias por visitarnos y estaremos a las horas. Gracias. Quiero pedirles a ustedes una cuestión simple. Cuando yo digo ¿qué significa la I? Ustedes van a decir en Europa, yo diga ¿qué significa la fe? Bien fuerte, Pacífico, Instituto de Terno Pacífico, y una plaza. Sí, ya vamos. Pero con fuerza, con fuerza, con fuerza, es para... ¿qué significa la I? Instituto. ¿qué significa la T? Tecnológico. ¿qué significa la fe? Bien fuerte. ¡Qué así, Lico! Para último, vamos a oír el himno a Quito y luego de eso nos podemos retirar. Pega el gran presidente. Vamos para el palo. Vamos. Quítale el piso. 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 ¡Gracias! 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 Voy a recoger yo. Voy a ponerle a caña, pero hay que irnos a suave. ¡Ay, no! Yo yo ahora, todos entiendo en el hogar. ¡No me lo hacen a burro! ¡Una! 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 Gracias.